Hola, ¿qué tal mis estimadísimos suscriptores? Pues ya los tenía olvidados, pero ya estamos de regreso. Hoy es 26 de abril de 2022. Buenos días, buenas tardes a todos. Oigan, ¿qué creen que les traigo hoy? ¿Qué creen que les traigo hoy? Hoy, miren, aunque ya había hecho un video anteriormente de esto, no pasa nada, se los traigo otra vez. Miren, ¿qué creen que vamos a hacer hoy? Pues resulta que aquí tengo un archivo PDF, o como dirían por ahí, PDF. Este archivo es de una revista donde trae varios artículos científicos, por ejemplo, este es uno. Este es otro, este es otro, y este es otro. Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que voy a hacer es extraer solamente el artículo que me interesa, en este caso, este mío. Extraerlo de este PDF, pero al mismo tiempo extraer otras páginas. Por ejemplo, por ejemplo, me gustaría tener en un solo documento de PDF la página principal. ¿Qué sería toda esta? Sería la página principal que me interesa. En ese mismo archivo me gustaría tener, por ejemplo, la página, déjele digo, la página, por ejemplo, la página número 2, que sería esta. Y vamos a suponer que esta no la quisiera. Esta no la quisiera. Entonces, esa va a quedar así como que en medio. Y luego ya vamos a suponer que ahora quiero, ahora sí, las siguientes páginas. Este, por ejemplo, a partir de aquí. Ustedes pueden ver que esta empieza de la página 5. Aquí está. Esta sería la página 5. Y sería la página 5. Entonces, estamos hablando que sería la página 1, la página 2. Y luego, después ya sería la página 5. Y luego, hasta donde termine este artículo. La página 5, hasta la página, hasta aquí termina. Hasta la página 8. Ahí ven ustedes, hasta la página 8. Y luego vamos a dejar todas estas que no las voy a extraer. Y vamos a suponer que quiero extraer hasta la última hoja. Hasta la última página. Esta, por ejemplo. Entonces, ya ahora sí más o menos me entendieron. Vamos a extraer la página. Déjenla, ponemos aquí la 1. Coma. Y luego la 2. Perfecto. Coma. Y luego, esta sería una comita. Y luego de la 5 a la 8, que es donde está el documento que me interesa. Ajá. Y la última, que sería la 27. Así. Bueno. Vamos a quedarnos con esto. Vamos a extraer estas hojas. Como ven, aquí hay unas huecas. Y aquí va a haber otras también que no quedarían consideradas. Entonces, todo, todo, todo. La revista trae, les digo, varios, 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 varias páginas que no me interesan. Me interesa solamente la 1, la página 2 y luego de la 5 a la 8 y todas, 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 todas las demás ya no me interesan, ya no me interesan, nada más hasta la última. Entonces, a veces tenemos necesidad de extraer esas páginas en un solo archivo. Y eso es muy fácil. Miren, solamente hay que irnos aquí donde dice, perdón, solo escriben, lo siento. Aquí donde dice archivo. Archivo, imprimir. Ajá. Entonces, es importante que consideren esto. Si lo van a imprimir ustedes a una impresora de tinta, pues seleccionan su impresora. Pero aquí lo único que quiero hacer es extraerlo a PDF y que me haga un documento PDF. ¿Cómo está ahí? Ok, entonces le damos seleccionar. Y aquí donde dice páginas, le vamos a poner las páginas que nos interesan. Sería la 1, la 2, y luego de la 5 a la 8. Pero ahora vean cómo está con ese guión. Y luego ya me interesa la página número 27, así como se los había puesto. Y eso es todo. Le vamos a decir imprimir, como está aquí. Imprimir. Va a empezar a imprimir. Y luego nos dice dónde lo quieres guardar. Vamos a guardarlo aquí, ok. En cualquier archivo. En cualquier, perdón. En cualquier, en cualquier carpeta usted la elige. Y ya le pone su nombre. Voy a ponerle aquí curso de Moodle. Curso de Moodle. Curso, curso de Moodle. Disculpen mi pronunciación. Curso de Moodle. Curso de Moodle. Curso de Moodle está en descargas. Y le damos guardar. Y ya va a empezar a trabajar. Y se supone que vamos a tener un archivo donde dejó únicamente las páginas de interés. Y las demás, pues ya las eliminó. Vamos a esperarnos un poco, un poco, un poco, un poco, ok. Y ya quedó. Vamos a ver si es cierto. Vamos a buscar la carpeta donde lo guardamos. Aquí está. Aparece el nombre del archivo. Lo abrimos. Y se supone que ya va a tener únicamente las páginas que yo quería ver. Entonces, está la 1, la 2, y ya enseguida va a aparecer el artículo que me interesaba. Ahí está. Con todas sus hojas. Hasta donde se termina. Hasta literatura citada. Y ya finalmente la última página. Ahí está. Entonces, como ven, es algo sencillo, pero muy, muy, muy útil. Entonces, gracias mis suscriptores por esperar tanto tiempo. Cuídense mucho. Por allá afuera todavía hay COVID-19. Y comparte el archivo. Suscríbase, por favor. No. Sí. Suscríbase. Y, este, pues ahí mándame preguntas, comentarios. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Pero cuídense. Adiós.